¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a un video más de GTA V Online Estamos de nuevo en otro Run and Goon Con nuestros queridos amigos Y suscriptores Y vamos a ver que tal se nos da Esta Madre mía ¿Quién me ha matado X-Ray? ¿Y yo no lo mate Al otro? Hola chaval, madre mía El X-Ray no será el mejor del Run and Goon ¿No? Vale ¿Qué cojones? Nada chaval ¿Tienes internet de cagada también o qué? Te veo de este lado Y de repente ya no sé Yo no te veo Madre mía Vale, ahora joder No, tú también me vas de cagada Madre mía Todos tenemos internet de mierda ahora Es que el calor hace que los modems se sobrecalienten ¿Sabes? Oh my God Vale, señor Castillo Mont Hola Uh, el Big Shop Me acaba de matar Vale, no pasa nada ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale, vale Hay que tener cuidado del señor X-Rayos Que tiene una puntería Hija de putis Vale Tenía que ser el Ah, mi mamá ¿Otra vez? Cagué En el Popeye Este Cinco de sus seis bajas que lleva yo creo Son mías Sí, yo creo que Casi estabas bueno Y aquí No, no maté a nadie Si los tenía ustedes dos ahí Como para todos los Madre mía Y sale atrás de mí No, qué dice Esto es histé No puede ser Ahora lo estamos haciendo fatal Madre mía Vale, he muerto Vale, he muerto Hola, chaval El señor Castillo ahora está inspirado Está full, eh Oye, los chalecos no sirven de nada, eh No, porque como tiran a la cabeza Uy, los chalecos aquí están No, tú te pones a saltar No, no, no Toma, desgraciado ¿De qué voy? De ahí segundo Madre mía, pero Hola No, Dios Pero me sales detrás de acá al rato No No ¿Dónde está? No Ay, que en serio es la baja De nada Madre mía, pero Muérete Vale No, madre mía Que suerte Ponerte a recargar es una putada, eh No, mejora Madre mía Madre mía Madre mía Ahora nos estamos enfrentando con los mejores del mundo No me deja Reaparecen todo el rato aquí Madre mía Y a mí también Y a mí también Y es que lo que más me jode es que yo los veo rodando Y dice que me matan, ¿sabes? Rodando Pero no rodando yo Porque bueno, eso todavía sería más creíble Sino que ellos están rodando No, me están jodando Vale, muerto también Me agarraron, no jodas, eso es trampa Te sentiste deseada Con qué me mató Creo que me mató con una metaralleta Ya lo sabía Señor bicho Me la robas Dios Dios Es que ya me habías bajado Mira, si hubiera tenido toda mi vida Te hubiera matado Cuidado, cuidado, cuidado Oye Vale No 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 va No Oh, shit No Madre mía Me ha sacado Me ha sacado un puto guantazo Oh Surprise ¿Ah, qué? Vale, ahora Toma ¿Qué? ¿Qué pasa eso? Pero si me diste solo un tiro Pero si te doy a la cabeza Vale Nos estamos recuperando poco a poco Bueno, ya Hemos perdido lo de recuperar Dios Está jodido Está jodido Está muy difícil ¿Qué? Vale, ahora Madre mía Ya te había matado Ya había visto a tu personaje caer No Otra vez Pero si yo Yo solamente estoy Ganando porque estoy matando al bicho Vete No puedo matar No puedo matar Madre mía Vale 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 Vale, vale No 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 jodas No me lo leo No jodas No jodas Vale Bicho me está ahí Vete Con la escopeta Ahora sí le gané al mamón Ahora sí le gané al mamón 31-31, vale, podemos ganar Podemos ganar Vale Bien Hola No, me ha matado el bichón Vale No, me mata el bichón otra vez Por al lado el mamón Vale, otra Ay, por Dios Segundo Oh, chaval, qué complicado ha estado esto Vale, ha estado interesante Sobre todo porque El señor Castillo es un crack El señor Rex Ray Empezó siendo el mejor del mundo Y terminó siendo el más malo del mundo No sé qué le ha pasado Pero bueno El señor Bichón Pues también es un crack Ahí va Mejorando poco a poco Sí, sí Vale, chavales Nos vemos en el siguiente video Recuerden darle like Suscribirse Y tocar la campanita Para no perderse ningún video Chao No Da